¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Dicen que el código en el cromosoma es más complejo y guarda más información que todos los programas de computadora jamás escritos en la historia de la humanidad, combinados. De nuevo, esto es simple y demostrablemente erróneo. El genoma humano de 3.000 millones de pares base, que por cierto es 100 veces más pequeño que el genoma de una ameba, puede guardarse sin comprimir en unos 750 megabytes. Es más o menos el tamaño de un CD. Sí, más pequeño que Windows XP. Así es, puedes llevar una copia del genoma humano en una pieza de hardware del tamaño de tu uña. Además, para almacenar la identidad genética de un individuo, solo necesitas almacenar las diferencias de ese genoma. Estas típicamente son 1 o 2%, así que puedes almacenar la identidad genética de alguien en unos 10 megabytes. Es casi el tamaño de un MP3. Yo creo que Dios nos diseñó a cada uno para algo especial, con un propósito. Así que puedes almacenar la identidad genética de alguien en unos 10 megabytes. Es casi el tamaño de un MP3. Yo creo que Dios nos diseñó a cada uno para algo especial, con un propósito. Y en efecto, esto plantea la interesante pregunta de dónde yace la información en la civilización. Claramente no es en el ADN, pues ésta se puede guardar fácilmente en un CD. En efecto, el genoma es poco más que las instrucciones para el proceso de hacer un humano. Bueno, ¿qué tal en nuestro cerebro? Bueno, evaluar la memoria humana es un proceso difícil porque, ¿memoria de qué? La mente es muy buena para recordar rostros, pero terrible para recordar números. Algo para lo que las computadoras son inmisericordemente buenas. Sin embargo, se estima que la memoria humana está en el rango de los terabytes, y eso es fácilmente mil veces más grande que el genoma. Sin embargo, esto es limitado por el hecho de que cada que alguien muere, esta información se pierde. Cuando no había bibliotecas, ese era el final. Todo lo que tenías acceso era lo que aprendías de alguien más o descubrías por tu cuenta. Los medios impresos cambiaron todo eso. Los libros fueron un buen comienzo, pero desafortunadamente eran proclives a que los religiosos decretaran que aprender era malo y quemaran el conocimiento acumulado de miles en las bibliotecas. Afortunadamente, los medios ahora se han desarrollado al punto en que es virtualmente imposible destruir el conocimiento, y virtualmente todos pueden tener acceso a ese conocimiento. El tamaño y crecimiento del conocimiento es apabullante. Por ejemplo, estos son tan solo los abstractos gráficos de una revista bisemanal, revisada, de química. Entonces, ¿qué nos brinda este conocimiento? Bueno, pues sencillamente todo. Todo aspecto de tu vida moderna está basado en conocimiento. En el nivel más simple, puedo aprender a usar una piedra para moler trigo y tal vez enseñar a alguien más a hacerlo. En un nivel más complejo, puedo escribir un libro y 50 personas pueden leerlo mucho después que yo haya muerto, ahorrándole a todos ellos la cantidad de tiempo necesaria para descubrir estas cosas, de primera mano. A un nivel más complejo, puedo construir una máquina que haga el trabajo de cientos de hombres. Pero esto es nada comparado con el asombroso poder que este conocimiento nos ha traído. Tomen por ejemplo el transistor, el cual ahora podemos hacer a escala nanométrica. Si lo piensan, si vende la tecnología de 45 nanómetros de Intel, podemos poner 400 transistores en algo del tamaño de un glóbulo rojo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, los humanos son muy buenos para algunas cosas, como el almacenamiento de información asociativa, pero malos para otras. La gente es particularmente mala para las matemáticas. Por ejemplo, multipliquen estos números. Si pudieran hacer este cálculo en un segundo y tuvieran un planeta lleno de gente así, esos 6 mil millones no serían capaces de seguirle el paso a una computadora de escritorio. Sí, así es. Puedo sentarme frente a mi computadora y tener un poder de cálculo mayor que el de la población del planeta Tierra. Este tipo de invento ahorrador de esfuerzo hace que la invención del motor a vapor para la revolución industrial, un descubrimiento que revolucionó la civilización en su momento, palidezca hasta la insignificancia. Las computadoras nos han dado acceso a poder de cálculo y poder de indexación de información para investigaciones, más allá de los sueños de nuestros predecesores científicos. Sin duda, la calidad de vida que disfrutamos simplemente no sería posible sin el uso de computadoras. Esto nos trae al Discovery Institute y su último video. Primero, nótese que las palabras diseño inteligente no se mencionan ni una sola vez en su último video promocional, y con buena razón, luego que se dictaminó en la corte no ser ciencia y solo era otro nombre para el creacionismo. Muchos científicos están en desacuerdo sobre partes clave de la teoría evolutiva moderna, tales como la habilidad de la selección natural y la mutación para dar cuenta de la complejidad de sistemas vivos. ¿Qué debería hacer el público cuando los expertos no están de acuerdo sobre si la evidencia apoya una teoría, como lo hacen en el caso de la evolución darwiniana? La respuesta, enseñar tanto los argumentos a favor como en contra. Absolutamente no. Es más que obvio, la investigación que incrementa el conocimiento de la humanidad se hace por gente que ya tiene comprensión sobre lo que ya se sabe, la literatura, y son lo suficientemente inteligentes para hacer nuevas contribuciones al vasto conocimiento de la humanidad. No se hace por estudiantes de preparatoria, quienes ni siquiera han adquirido los estándares iniciales para comprender la conversación que se lleva a cabo en la arena académica. Las controversias se resuelven en la arena académica, no en un salón de clases. Cuando las ideas entran en conflicto, entran a la arena y comienza el concurso de literatura científica revisada, y termina cuando una de las ideas ha sido brutal e inmisericordemente intelectualmente emiscerada por evidencia física y experimentos reproducibles. Tal es la dura meritocracia del método científico. Por ejemplo, tomen a la fusión en frío. ¿Le enseñamos ambas posiciones a los estudiantes y dejamos que decidieran? Absolutamente no. Se resolvió en la literatura por revisión comunitaria, y menos de seis meses después de haber sido propuesta, su maltrecho cadáver fue retirado de la arena académica. Este fue el destino del creacionismo hace 150 años, y todo lo que ha cambiado desde entonces es el seudónimo con el que se enmascara. La educación científica en las escuelas sirve para permitir que la gente funcione en una civilización tecnológicamente avanzada, y para permitir el progreso de esa civilización, mejorando así todas nuestras vidas. No es para ignorar el proceso académico que nos permitió ganar el vasto conocimiento de la humanidad y construyó nuestra civilización. No ayuda ni al estudiante, ni a nuestra sofisticación colectiva, ignorar los productos de la arena académica y fingir en las escuelas que todas las opiniones, sin importar cuán bien o mal fundadas estén en el conocimiento de la humanidad, son igualmente válidas y deben ser expuestas a consideración ante el presentemente deseducado estudiante con igual veracidad. No hay más controversia en la comunidad científica sobre la evolución que la que hay sobre la tierra hueca, y fingir lo contrario es tanto insincero como deshonesto. Si tienen un problema con esto, háganlo que toda otra idea en la historia y preséntenla en la arena académica, o dejen de ser alimañas intelectualmente antisociales, socavando el proceso mismo que construyó todo de lo que la humanidad depende para su sobrevivencia. Esto es lo que más me irrita. Los académicos pasan sus vidas tratando de avanzar el conocimiento de la humanidad a través de la investigación, mientras los creacionistas pasan la suya vandalizando el conocimiento que consideran inconsistente con sus textos religiosos de la era de bronce. Buscan destruir el duramente ganado conocimiento a toda costa, incluso atacando el método que es la base de nuestra civilización. Los creacionistas obligan a que verdaderos científicos, se retiren del frente de investigaciones difíciles para que hagan la a menudo malagradecida tarea de contrarrestar la desinformación propagada por creacionistas delincuentes y científicamente analfabetas, empeñados en socavar aquello que ha justa e indiscutiblemente pasado la prueba de fuego de la arena académica y sobrevivido el escrutinio de la gente más inteligente del planeta durante los últimos 150 años. Debo tomar un descanso para terminar algunos artículos, pero volveré.